En este momento les ponemos como el pelotón de persecución, en este momento lo ponemos a rodar al lado de cualquiera de todas estas bicicletas. Empiezan a entender de qué se trata el ciclismo, empiezan a meterse en la sangre la práctica del deporte, empiezan a conocer de la técnica y de la táctica, porque de las dos se necesita. Esto no es sólo condición física, también se necesita técnica para ascender, para esprintear, para descender, para tomar las curvas, los ganchos, la forma como se debe correr y la táctica también, cómo se deben aprovechar algunos reventones, cómo puedo aprovecharme de las necesidades de otros equipos, tal como lo hizo hoy Franklin Archibald, para saltar aprovechándose de la necesidad de otros tres, dos del Inoguán y uno del Banco de Guayaquil. Ahí se agazapó, se aprovechó de ellos tres y ahora los mismos tres van comandando el lote. Empieza a trabajar la gente del lote y empiezan a promover fugas y son corredores de los equipos del Ecuador, tanto el Movistar, VESPC, como también el Banco de Guayaquil, que han saltado precisamente a promover una fuga y eso hace que se activen estos pedalistas que vienen a media agua, que vienen en el lote mayor, porque el resto viene dispersos en la carretera, tratando de alcanzar a este que se mantiene al frente, que es Franklin Archibald. De momento se mantiene la diferencia, cerca de los dos minutos cincuenta segundos, de acuerdo a la referencia de este corredor que viene pedaleando fuerte, el de Panamá Cultura y Valores, Franklin Archibald, que ahora nuevamente empieza a cambiar de ritmo, hace un movimiento en cuanto a los cambios de su bicicleta y sigue pedaleando para buscar la meta final, así la escapada de este corredor que pasó en solitario en las últimas metas intermedias y que ahora quiere hacer lo mismo, lo quiere repetir, lo quiere conseguir por segunda ocasión. En esta vuelta a Guatemala, otro descenso, hemos pasado ya por el sector de Boza Reyes, pasaremos también ya por el ingreso hacia Pastores, la tierra fabricante de botas, que es prácticamente por eso que se conoce muy bien a Pastores y ahí se viene la fuga de Franklin Archibald, que sigue promoviendo llegar solitario a la meta final. Y aquellos dos que saltaron al inicio de la competencia en San Andrés se meta baja, el ecuatoriano Pablo Andrés Caicedo y el mexicano Jorge Ramírez fueron los que le atacaban en este momento a Lino Juan porque se dieron cuenta que el equipo de Lino ya no iba a tratar de hacer absolutamente nada por alcanzarlo, así que entonces ellos fueron los que se vinieron, recibieron el apoyo de sus escuadras y ahí vienen picando atrás, picaron el maíz y entonces todo el pelotón se dejó venir para tratar de darle alcance. Ya no da tiempo, va a llegar en completa soledad. Sí señor, va a llegar en completa soledad, se viene entonces Franklin Archibald. Ya vemos allí el vehículo en donde viene el director y también uno de los comisarios de la competencia, comisario internacional, observando que no haya nada más anómalo, que no exista ningún tipo de situación en la carretera y Franklin Archibald se prepara para poder ingresar en solitario en esta octava etapa de la Vuelta a Guatemala por la raya de sentencia y ganar su segunda etapa. Sí señor, porque ganó aquella cuando salimos de Esquipulas, Tierra Santa, en Chiquimula y llegamos a Monjas Jalapa, la tierra de Dean Roberto Nova, ahí ganó Archibald, un embalaje endemoniado con nueve corredores y Archibald les ganó a todos y ahora en completa soledad, demostrando de qué está hecho este muchacho de 25 años, tres horas, 36 minutos, 57 segundos, el tiempo para Franklin Archibald, más de dos minutos, la diferencia con respecto de los más cercanos que vienen allá atrásito, esta etapa se corrió a 37 kilómetros por hora, a pesar de dos ascensos de primera categoría. Ahí entonces el momento en donde ingresa Franklin Archibald y ahora se viene el remate, precisamente de dos corredores, es uno de México y el otro es precisamente del Ecuador, veremos quién es el que empieza a atacar y lo hace Pablo Caicedo, que es el hombre que se miente precisamente a buscar la segunda posición, dorsal número 17 Pablo Caicedo y Jorge Ramírez de la Selección de México, harán podio un panameño, un ecuatoriano y un mexicano, cuando vemos la última curva para llegar a la raya de sentencia, voltea a ver todavía Pablo Andrés Caicedo, si atacará o no Jorge Ramírez al final, Caicedo va a ingresar en la segunda posición y pasará en el tercer puesto, el dorsal 114 Jorge Ramírez, así entonces el podio de esta octava etapa de la Vuelta a Guatemala. Por primera vez en esta edición 61 de Vuelta a Guatemala, 1, 2 y 3, no hay ningún guatemalteco, por primera vez tuvimos que esperar hasta la octava etapa, mire que viene, el que viene es Pedro Pablo Morales, Pedro Pablo, Pablo, Pablo pasó en la cuarta posición, que bien por él, este muchacho es un muchacho muy humilde, de cuna muy humilde y que vino a hacer ciclismo con todo el entusiasmo y ahora que recibe el apoyo de este equipo, el ejército de Guatemala, pues saca el pecho y saca en este momento un cuarto lugar, el mejor guatemalteco de la etapa es Pedro Pablo Morales, atrás de él Lenín Montenegro, al que le ganó en el sprint, imagínese, ganarle nada más y nada menos que a Lenín Montenegro, el del team Banco de Guayaquil, ya es decir, muchísimo de verdad, le ganó también a otro ecuatoriano, a Jimmy Montenegro, que ingresó en la sexta posición, séptimo ingresó Steven Jano y octavo ingresa a Edras Morales, el actual líder de la vuelta, a 3 minutos y 11 segundos, no hay mayor diferencia, lo que le redujo el panameño es que va a quedar ahora a 25 minutos, y no a los 28 y fracción que tenía, así que no hay movimiento, a falta de dos etapas, ya Super Mardo, Mardo Keo Vázquez, se proclama prácticamente el campeón de la vuelta. Sí señor, el único que tiene muy cercano, pero que tampoco es una diferencia que sea tan fácil de votar y de bajar, es Wilmer Yair del equipo del Cerámicas Castelli, Wilmer Yair Pérez del Cerámicas Castelli, aquí vemos en el momento en donde va a caer la bandera cuadros, esta toma de la televisión guatemalteca, el confeti para recibir al canalero, al panameño, cuando se eleva la bandera a cuadros negros y blancos, y ahí levanta los brazos en señal de victoria, y pues gana este Franklin Archibald, esta etapa, la octava de la vuelta a Guatemala, una toma distinta que se hace precisamente de parte de los compañeros de la móvil, aquí este es llamado el fotofinish, también o el videofinish, para observar cómo ingresan cuando hay un remate en grupo, para definir quién mete primero la rueda, pues así es como también le servimos en la televisión guatemalteca, desde todos los ángulos, y aquí el reprise de la llegada del segundo y tercer lugar, en esta etapa de la vuelta a Guatemala, la fiesta que se vivió precisamente aquí, en el sector de Ciudad Vieja, Zacatepec, que es porque la gente desde muy temprano vino a apartar su lugar, vino a colocarse a lo largo del ingreso a donde se encuentra la Iglesia Católica, y también el parque de esta localidad, y pues aprovechó para celebrar y para vivir el paso de la vuelta a Guatemala, por segunda ocasión consecutiva, porque hay que recordar que también en la Bicentenario estuvimos en este mismo lugar, en este mismo sector, observando la actividad de los ciclistas. ¿Por qué sentenciamos que la vuelta es para Supermardo? Bueno, porque el único que está a menos de seis minutos, es precisamente Wilmar Yair Pérez, el corredor colombiano para el equipo Castelli, Asociación de Quetzaltenango, y que realmente le está quedando bastante lejos, más de dos minutos para dos etapas, una de ellas en circuito, va a ser muy difícil de verdad, solo que Mardoqueo tuviera un accidente, que ojalá no suceda, por supuesto, pero de ahí en adelante, del tercero, hacia el número 94, de todos los corredores, todos están arriba de los seis minutos de diferencia, o sea, esto ya es para Mardoqueo Vázquez. ¿Cómo se nota el desgaste de parte de los pedalistas? Porque mientras que el Banco de Guayaquil, en las primeras etapas, fue combativo, fue un equipo que promovió fugas, peleas, tratar de hacer remates, o tratar de luchar también por algunos premios intermedios, hoy ya se nota el desgaste, ya son ocho días corriendo, en donde charlábamos precisamente con algunos de los pedalistas, y han dicho que la Vuelta les ha parecido muy bonita, que la Vuelta les ha parecido muy interesante, pero que también ha tenido exceso de ascensos, en donde ha sido muy cansador, y en donde ellos han tenido que utilizar esas fuerzas para los ascensos, y han quedado extenuados, cansados, para dar batalla y lucha sobre el asfalto, en otro tipo de terreno, pero que al final así fue diseñada, así fue creada esta edición 61 de la Vuelta a Guatemala, con etapas inéditas, y por el paso que se ha tenido en otras comunidades, no utilizando principalmente esas rutas, en donde siempre hemos pasado, que son las rutas principales del país, y ahora nos hemos metido un poquito más a las aldeas, a los caceríos, a las poblaciones, por dentro de todos los departamentos de nuestro país, que al final hay que decir, fueron 18 o serán 18 los departamentos que se recorran, con esta Vuelta a Guatemala. Si señor, hoy llegamos al último que nos saltaba, al departamento de Zacatepeques, que era el que no habíamos podido tocar, esto porque cuando llegamos a la capital, en Fraijanes, luego nos saltamos hasta la costa sur, saliendo de Escuintla, en Santa Lucía, Cotsuma al Guapa, no habíamos pasado por estos dos bellos departamentos, Chimaterango, tierra de ciclistas, tierra en donde el ciclismo, no es solamente un deporte, es incluso una forma de vida, porque para muchos de los chimaltecos y chimaltecas, el conducirse en bicicleta es de lo más normal, van a estudiar, van a trabajar, van a pasear, todo el mundo en bicicleta, y por supuesto, tienen a sus grandes figuras del ciclismo, tanto técnicos como corredores, que han paseado su señorío, por el ciclismo guatemalteco, no solo en vueltas a Guatemala, sino también a nivel internacional. Hoy tocamos el último de los departamentos que nos faltaba. Gracias.